Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Los nombres famosos que asistieron a la noche de clausura del Día de la Academia, organizada por iProduction, sorprendieron a quienes la vieron con su ropa y maquillaje. iProduction cerró la organización del Día de la Academia, que reunió a los nombres importantes del mundo de la televisión de 30 países, con una magnífica invitación. Muchos nombres famosos asistieron a la noche, organizada por iProduction, donde se reunieron miembros de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, que organiza los premios M&M's. El tema más comentado de la fiesta de clausura del Día de la Academia celebrada en The Península, Istambul fue el estilo de los invitados famosos. El hecho de que muchos nombres famosos se salieran de sus estilos familiares hizo que fueran irreconocibles a primera vista. Nadie era como él. Uno de estos nombres fue el regreso de Serena y Sarkaya, conocida por su elegancia, a su primera serie de televisión popular en la década de 2000, en Adana. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. La ex-novia de Serena y, Kerem Bursin, estuvo entre los asistentes a la noche. Kerem Bursin y Afsanur Sankatutan se convirtieron en socios de la nueva serie Guniskn de Canal D. El dúo se reunió en la fiesta de clausura del Día de la Academia, que fue conducida por iProduction esta semana, y donde se dieron cita a importantes nombres del mundo televisivo de 30 países. Nombres famosos posaron juntos para las cámaras. Se espera que comience pronto el rodaje de la serie de televisión Guniskn, escrita por Kubra Zulun. En la serie, es la historia de Oguz Alaka, quien tuvo que reunirse con su familia, a la que no conoció por la herencia de su padre, después de años, y Leila, quien le engañó con su familia, que comenzó cuando se conocieron. Por casualidad. Se habló mucho de que los viejos amantes se juntaron en la invitación que se conocieron. En particular, la mirada se dirigió a si los dos se saludarían o no. Según la noticia reflejada en la prensa, Serena y Kerem se juntaron y charlaron largo rato. De hecho, la risa constante de Serena y durante la conversación del dúo llamó la atención de todos. Kerem Bursin, de quien se dice que está enamorado del fenómeno Metapagul, está tratando de vivir su relación fuera de la vista. Se piensa que Kerem Bursin, quien llegó a la agenda con el amor que tuvo con Ander Chell después de Serena y por un tiempo, fue la razón por la que su relación se perdió de vista. Vayamos al detalle de nuestras principales novedades. El hecho de que Kerem y Serena y mostraran una foto sincera en la fiesta donde se juntaron los ex amantes incomodó mucho a Metap. Supuestamente, se dice que los dos tuvieron una gran discusión. Se dice que Metapagul está pensando en mudarse de la casa donde vive con Kerem. Aunque por ahora no hay explicación de las partes, el círculo cercano de Metapagul confirmó esta noticia. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.